Oye, si te queda ganas tu vida Vos quedas bien, cállate la boca Hiciste un mata viejo para hacer hamburguesa, boludo Tenga fácil No haces plata lo viejo Tenga fácil Un fasto este Dale, tanguita Ah, va Tu te Mira lo que encontré después A ver, pone Pone, Doc Para Ponelo, ponelo Ponelo, Doc Tercera edición Es una foto, tu también Ah, no, pará, pero no me la mandé que no tuve el celular, ahora lo busco Se está cargando Cállate la boca Tiene, no para hacer negocio Llegó el billete, callatelo acá Está en un fasto este Si, si, callatelo acá Si, si, callatelo acá Si, si, son todas de la.. La capitalidad gana un carnal raro en el tuyo, gana un chucho en el tuyo un carparcito vale boludo carnal raro en el tuyo hay que verlo en el tuyo ganamos por favor 4 de 6 vamos a motivarlo no mira de 5 tú te viste la foto que mande? lo estoy cargando ahora como vamos a buscar a daniel lo voy a buscar no, solo me he furtado, no muchachos daniel daniel si juegan 2 partidos por semana si juegan 2 partidos eso si juegan 2 partidos por semana no, no, no si juegan 2 partidos por semana si juegan 2 partidos por semana No, pero estaba enojado yo y entonces todo hacía mal, güey, entonces realmente me fui a la vez. Es una onda. Hay uno que maneja los dos centrales y después está todo el equipo. Y me sacas puestas para cuidar por el mundo y me sacas todo el mundo. No, güey, no te metes una peta redonda, güey. No, no te metes una peta redonda, es un hijo de puta. Si, bueno, genial, no viene Guaso, pero viene Rubio. No, güey, fue mejor que Guaso. No pasa redonda, es un hijo de puta, güey. Todo mete un pochazo y lo acudilado. Atún! Qué hérola de Atún! Qué hace Javi Meleri, ocho? Vienen ahí, jueguen, jueguen, jueguen. Qué pelaco! La muñeca, la muñeca Rubia! La muñeca Rubia! Partid? Ya arrancamos el auto-lock. No, la verdad, el último partido fue yo, tuvimos auto-lock, güey, ahora verdad? Sí, qué fue el mes pasado? No, no. Qué bien que estás jugando, qué bien que estás jugando, qué bien que estás jugando. Bien, Chocón. No, ahí viene Atún. El Chile, no lo ha olvidado ahí. El Chile, no sabe cómo... Toma Jerez! No, no! El Pado que hace un gol de 30 pases? No, no! El Pado que hace un gol de 30 pases? No, no, no! Te quedan chequeadas esas. Sí, pero... 20 y pico. No! Toma Jerez! Corre! Vente que te conecto. Bien Jerez! ¿Qué malo? Qué malo? No! Medio al yoga decir. Bien Choban! Tranqui, tranqui, tranqui. Bien, 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 bien. Vengo, venido, medio, medio... Yo soy el eje del equipo. Pesas? Venga Jerez! Vean Jerez! Pue lata! Jerez! Jerez! Check ya Jerez! Venga Jerez! Venga Jerez! Se mete entre los centrales, por dios Nooooo Dejate de juego, pero no la agarró Allá, ahí está, callate Laucha, corriete, laucha Vení, 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 vení No, boludo Uy No, son de fácil No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo me meto, me meto en los centrales, eh Esto puede ser bueno ¿Sabes que te voy a meter? ¿Eh? Ahí está, mira, ahí está Dale, boludo, corre para adelante Dale, boludo, corre para adelante No, es que venía ¿Pero vos? ¿Vos me estás cargando? Chicos, chicos, ya estoy acá Tranquilo Callate, laucha ¿Qué querés? ¿Qué querés? A mí una vez me dijeron Amigos tuyos, eh, no enemigos Que el único lugar donde la tuviste que meter No la metiste, así que No te voy a putear porque estuviste rápido No te puteo porque estuviste rápido No te pago igual No te pago igual, vale, no te pago igual Mira, mira Tranqui, 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 tranqui Bien, 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 vení, 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 vení Chupan Vale, Rafa No, 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 no Búscalo al Chucky Chucky, Chucky Al Chucky Chucky Bien. Chopal. Dale guiita. Dale guama. Dale guama. no pasa atras guama. Arriba. Ta 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 dale dale. Na que pegiste. Este olito rojo a algo. Si un olito rojo a algo. Dale gelu. aku mi lado boludo. No, Radamil sos un falopero sos un falopero Radamil Mira, mira, me meto en la defensa Ganamos 1-0 3-0 6-0 Este mío El equipo del emperador Osay, osay, osay Osay, osay, osay Veni, peseto, veni Es emperador Triangulá, triangulá, triangulá De 4 Suplente, suplente De 4 No, es de 3 Dicen que Dicen que como Javi García Vos sabias Vos sabias Vos sabias Vos sabias Vos sabias Vos sabias Laucha No nos quiera distraer No nos quiera distraer Laucha No nos quiera distraer Estaba jugando bien No, 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 no Te di un tit de como jugar bien el fútbol No, no, no Chalo, chalo 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 Igual como estuviste con Gallardo, no? Si, también No te paso un poquito de fútbol Un poco, un poco de velocidad Un poco, un poco de velocidad Laucha Laucha, laucha 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 Ni si podemos No! Arrabijados Tomando aire Me parece en la gimnasta O sea, uno dejes que un tubo Aguante Le ganó me No sé ... e un equipo de un tipo No es ese arma Si, un naaca Bueno, vos quédate ahi Como areco suplente Que vamos a ganar, tranquilo Has hecho una muda De tres ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! ¡Pantido! ¡Qué miedo! ¡Voy trabajo en la mitad de la cancha! Yo empan, te voy a dar todas las canchas a usted ¡Toda! Toda que te da hasta ahora tifa ¿Y la plata también? ¡Uy, me pico! ¡Ah, bueno! ¡Oiga, y la plancha! ¡La plancha fue mejor que Roberto! ¡Fue mejor que Roberto! ¡Fue mejor que Roberto! ¡Sigamos al objetivo! ¡Gracias, chicos! ¡Nos podemos ir a la chica! ¡Toda la patita boludo! ¡Nooo! ¡Pero todo me la cogí todo el partido! ¡No! ¡Pero todo eläncho! ¡Pero todo todo! ¡Pero todo eläncho! ¡Pantía el arco! Me dicen... ¡Chicos tú raras! ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡Pero te fui para arriba igual! Creo que uno hizo un gol me parece, o hizo uno solo. Igual te van a tomar con la táctica esa de cuando saca el uso. Fue el 8. Vamos a 0, vamos a 3. Vamos a 0, vamos a 3. Vamos a 0, vamos a 0, vamos a 0, vamos a 0. Vamos, vamos a meter la ucha. ¡Es perfecto! 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 Me pareció un fortale. ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Oieee! ¡Escrechando! ¡Escrechando! ¿Cómo no lo echara aquí Vigo? ¿Cómo lo echara aquí Vigo? ¡Escrechando! ¡Escrechando! ¡Segundo! ¡Al eje! ¡Al eje! ¡Ah, mi ley! ¡Escrechando! ¡Ah, mi ley! ¡¿Qué te dice la ucha, boludo?! ¡Mi ley! ¡Vení, vení, vení! ¡Para! ¡A ver, a ver, boludo! ¡Pasólo por aquí! ¡La ucha! ¿Quién lo ha pidido? ¡Fue fuerte que hubiera salido otra la ucha! ¡Che, Roberto! ¡Pucha una cosita! ¡Se están llegando pedidos! ¡Ceño de mierda! ¡Para, boludo! ¡Que el otro vero que me mató! ¡Esta no para él! ¡Tú sos cabrón! ¡Tú sos! ¡Estás mandando hasta la hana! ¡Qué pasa, Roberto! ¡Ború hombre, boludo! ¡Qué pasa! ¡Estás traje, amigo! ¡Otro día me agarran y dicen que se me gordo el pelo! ¡Otro día he parado, boludo! ¡Estamos jugando, por acá! ¡Voy para acá, brolo! ¡Tenían la palmera allá arriba! ¡Ey! ¿Qué te enviaste, boludo? Tú estás ahí, teniendo el pelo corto, no dijiste nada No sé qué te pasas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que me debo haber partido, boludo No, no, no No, no, no No, no, no ¡No, no, 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 no Le doy el mensaje Roberto Gire el auto a ti para cracks Yo me di cuenta sus Spirit Hago los goles, cariño. La gente la apuesta, la apuesta ayer. y el 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 a la charla no 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 Si, porque como siempre he hecho guerra que eres la duda castle Bueno entonces yo no corro mas estoars fultes Y le estás tebando al técnico. Pero agarramos y se fue cuando estábamos primero. Estábamos primero y ahí se fue. Cuando hacemos la palabra de B. Laucha lo ve, le agarra en la tercera araña. Le manda la garganta. Nooo. Pero boludo. No, boludo. Ese es el que yo disse que pero... No te preocupes. No me lo tocaron. Lo que no lo tocaron. Lo siento. Dale, boludo. Tira. Tira, tira, tira. ¿Para dónde querés que te la tire? ¡Tira y que vuelve el 5, en el medio! ¡Ganame, como pide! Dale, quelic, ¿qué es que le chocaste a todo esto? Me pica, para pará. Te pido, si, si. La posición. se ve que la posición de la posicionadita se va a tocar la pelota chocan no 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 m no no Deja de borrar vos, mardito. Jelio, estás horrible. Es la función, ¿eh? Es el turquesa que está de arriba, boludo. 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 Pero si yo también me crujaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy detrás. Acá al final estamos viendo... ¿Estoy detrás? No sé si... ¿Cómo cuando alguien te viene a meter duro? ¿Estoy detrás de la versión de la versión de la versión? No sé. Estoy dependiendo bien, Aucha. Te voy a compartir. Roberto, te quiero si tengo. Yo te he hecho mi teoría de Roberto. ¿Sí? ¿Vos le muevo con su amiga? Sí. Tuve que dejarme. Tuve que dejarme todo. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. es muy malo es muy malo pero es muy malo uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero después se alquitenta de lo que tiene yo espero que no venga con la suerte al revés Yo soy el asurto, de verdad El problema es que yo en mi error, eh Yo tendría que estar de central, mire de 5 y yo de 8 No, Jerez, de central Igual yo ya ahora me voy a volver No voy a volver Ah, nada, voy a volver No voy a volver, no voy a volver No voy a volver, no voy a volver Que horror Que horror Y suprima partidora Y jugador mal partido No, 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 no No, 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 no La brina de 3 ¿Qué tal, chaval? Preparado, puta, chaval Confrío para el 9 Con la rata lo pasé de 10 ¡Ay, ay, ay, que te va! Se cerro, boludo, el 8, en serio ¿Vos practicás o que? Joder, 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 joder... Ya nota que haces un cursito online Muchachos, miren arriba a la izquierda Que dice ahí abajo... Que dice ahí abajo... Que dice ahí... Ya ha pasado muchas veces por estas cosas No, pensé que estuvimos a un partido de campeonato, son desfajores, son desfajores, son desfajores. No te aguardas eso, no te aguardas. No, si decidimos hasta la tercera es porque todos los partidos que te dijimos nos vayás de nuevo, fuiste de nuevo y nos teníamos un juego de juego. No te aguardas, no te aguardas. No te aguardas. No, 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 no. Vavoreta, vavoreta. Vavoreta, vavoreta. Vavoreta. Dijendo para rendir mal igual les hable, ya jugar al paga que yo leo. Sí, pero yo soy el hombre de segunda asistía. Yo soy el hombre de segunda asistía. He estudiado un poco para que mirara y sea... Ah, era muy mal. ¡Chucky! ¡Tenés nunca habéis sido uno! ¡La hebron cabeza! ¡Laucha! 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 Pero si la fiesta lleva ahí es porque hubo un carro roteando Y la verdad que no Quedamos 3 contra 1, no se llaman Chopan, dale, chopan 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 Dale, dale, dale Dale, Martin No, que golazo, boludo No, que golazo No Pasa bien drapido, boludo No te la enclasaste la boca, boludo No te la enclasaste la boca, laucha Dijimos que si venís y perdemos Es porque sos un drap Y venís y tiramos piedra todavía Dale, dale Dale, dale 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 No, Martin, pero Chute, vas a seguir criticando los pases que salen bien Que salen bien, hijo de puta ¿Vos estás cargando? Esa mierda, voy bien para vos Mira ahí va, otro más Bueno, ¿Por qué me dejó arde 5? No va de 9 Estoy dando los pases que no va Gracias, gente, ¿qué haces? Que buena canción tenia, Momo Como esta que revisa paredes, eh Sigue en la insta meando No se dan No sabíamos hacer No sabíamos hacer Es el tuer Muah A ver, si lo tienes mal, te vas Muah Muah No, bajá, derrape ¡Lau-Chan, laau-Chan! ¡Tracias por ver el video!